¡Suscríbete al canal! Comodidad aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele, ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me enteré Ya me enteré Oh no, no Ya me enteré Ya me enteré ¡Bravo! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? No me imaginé para nada que ibas a ser así, bro Nervioso, muy nervioso Contento y feliz de estar rodeado de ustedes Me alegro mucho La verdad es que a mí me gustó muchísimo lo que hiciste Me di vuelta en un momento que hiciste como un arreglo tuyo Sí Que a mí me pareció como buenísimo ¿Viste? Buenísimo que lo haya cambiado Sí Que hayas hecho algo tuyo Y después también te vi Más allá de los nervios que se notaron Porque es una situación lógica Te vi como disfrutando a pesar de los nervios Te vi como muy en lo tuyo Eso me gustó Gracias ¿Cómo te llamas campeón? Mi nombre es Juan Manuel Tengo 30 años Soy de San Miguel, provincia de Buenos Aires ¿Te has dedicado a la música hace tiempo? Nunca No ¿En serio? ¿Ese es tu primer escenario? ¿A qué te dedicas? Ahora estoy desempleado Pero bueno, manejo ambulancias O... Che, pero ¿nunca te subiste a un escenario? Es mi primera vez en un escenario ¡Bravo! Impresionante Vamos Muy bien ¿Y por qué? Tu llegaste Dijiste Nada, voy a audicionar No, no fue así Me anoté por mi mamá Que me dijo que me anote De los 19 años Que me dice que me anote En un casting de la música Y nunca me anoté Me daba pánico escénico Miedo Error Capaz que a la gente no le gustaba mi voz Y bueno Lo vi así Sí Y confié en ella Y... Hay que hacerle caso a la mamá La verdad que sí Sí En serio, en serio Totalmente Che, mirá, tres sillas Por algo lo dice la mamá Y otra cosa es que seguro Que la mamá le va a decir ¡Te lo dije! Tengo 11 años diciéndotelo Dice que tenés razón Dice que tenés razón Ahora que tenés razón Yo tenía razón Hay algo que es muy importante Para mí decirte A mí me gustó mucho lo que hiciste Gracias Pero ahora que conocemos un poco De tu historia Y que es la primera vez que cantás Y todo Es muy importante al equipo Que decidas ir Que te lo tomes como muy en serio Porque... No digo que no lo vayas a hacer Sino que te creas Que estás acá Que te creas que tu voz te trajo A esta instancia A que tres sillas se dieran vuelta A estar en el equipo Que ahora vas a decidir estar Porque a tu alrededor Hay un montón de cantantes Que están esperando esta oportunidad Hace mucho, mucho tiempo Con mucha confianza Con mucho ímpetu Con mucho trabajo Y vos tenés la voz Pero ahora tenés que tener O lograr tener La confianza En que realmente Mereces estar acá como cantante Me cuesta mucho Con toda la... Por eso, como veo que te cuesta Para mí es importante Nada... Decírtelo Simplemente decírtelo Gracias E invitarte a que ese camino A recorrer de confianza Porque la voz la tenés Sea en el Team Lali Así que aprovecho Que estaba hablando Para ya... Meter el chivo Meter el chivo de mi equipo E invitarte a que encuentres ese camino De confianza Sobre todo en mi equipo Me cae bien En el Team Lali Me cae bien Sí, súper bien Bueno, yo decirte que Fui la primera a darme vuelta Enseguida Algo... Algo me pasó Con lo que... Con lo que te dice tu mamá Con lo que hiciste También coincido con lo que dice Lali Pero también hay algo De esto que te pasa De... Que no estás entendiendo De nada Que me gusta Que me atrae Porque siento que... Ay... Voy a hablar en serio No, sí, sí Siento que eso te hace Una persona De... Viste, de carne y hueso A veces la gente nos ve en la tele O más genuina Más genuina La gente nos ve en la tele Y cree que no nos pasan muchas cosas Y a mí eso me gusta mucho de vos Siento que... Que no... No reparás en... En ser otra persona ¿Entendés? Vos cantaste ahí Y sos como sos Y eso está buenísimo Y eso es muy positivo Es muy positivo en este programa Y es muy positivo en tu carrera Yo te invito De corazón Que vengas a mi equipo De verdad que... Me encantaría Muero por tener una voz Como la tuya Y la necesito Porque... Me mata Me mata cuando... La gente es así Gracias Muchas gracias Eh... En mi caso Decirte que... Bueno, todo lo que ellas dijeron Y te agrego Que... Creo que tenemos Afinidad musical Somos muy afines musicalmente Y... Sería bien bueno Que... Hiciéramos equipo juntos Así que... Si... Si te parece bien Te invito a... A formar parte del equipo de Montaña Guau Tienes tres... Tienes tres opciones Nosotros no nos dimos la vuelta Pero un poquito Tengo como que gana De que ganes mano Porque... Solamente para... Para darle la razón a tu mamá Y para callarle la boca A tu voz interior Que te dice a ti Que... Que no eres suficientemente bueno Para estar aquí Decirte... Como te dijo Lali Que si lo eres Y que mereces estar aquí Créetelo Y ahora... Te toca... Eh... La difícil tarea... De elegir... Un equipo entre tres Que... Que se voltearon para... Estás re emocionado Estás re emocionado Él se emociona y me emociono yo Me da... Me da llanto a mí eso Obvio Muchas gracias por todo lo que dijeron Eh... Ya había elegido a la persona Con la que me iba a ir Y... Me gusta mucho... Lo que cantan los cuatro Pero... Me iría con... Con Lali ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero Lali! ¿Qué dirías? Eso... Te iba con Montano ¡Eh! ¡Lali! No te hace caso nunca No, viste no me hace caso Estaba... Yo pensé que vos Yo pensé que vos ¡Eh! 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 ¡Qué genio! ¡Estás re emocionado! Abrazame con los dos brazos ¡Bienvenido! ¿Por qué estás tan tan emocionado? ¿Qué es lo que sentís en este momento aquí ahora? Por las cosas lindas que me dijeron Por... Por mi mamá Y por mis hijos Es una emoción muy grande esto para mí Y por vos Esto también es... Es tuyo ¿Es tuyo? Sí Más allá de que sea de los tuyos Está bueno... Esto que te decía recién De verdad tiene que ver con uno Eh... No sé, yo me subo a un escenario Y yo sé que soy un orgullo para mis papás Y sé lo que le genera a los demás Que a mí me vaya bien A mis amigos Pero principalmente yo estoy ahí por una... Cosa muy inexplicable Que es una cosa con la que uno nace Que es una potencia que está dentro Que es... Viste, uno... Uno está ahí... Y si bien te encanta que los demás lo compartan Yo no sería feliz si no compartiera mi éxito con los demás Como estoy en el éxito también de los que quiero Pero es una cosa de uno, ¿sabes? Es como una... Es tu propósito personal Es tu individualidad Y está bueno que ahora juntos Y te agradezco que me hayas elegido Eh... Recorras un camino... Tuyo Donde tu sueño y donde tu propósito de vida Eh... Sea todavía más claro Y tengas un camino muy feliz, por ende, de vida Sí, muchas gracias ¡Felicidades! ¡Dame ahora, dame de vuelta! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al programa! ¡Gracias por elegirme! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! Te voy a acompañar Quiero saludar a tu mamá Que tanto te insistió una capa ¡Yo quiero saludar a tu mamá! ¡Yo quiero saludar a tu mamá! ¡Hola! Acá está, mírala, que lo influenció ¿Qué tal? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que insististe así! ¡Qué bueno! ¡Hay que hacerle caso a las mamás! ¡Se dan cuenta! Perdón, mamá, por todas las veces que me chupó un huevo lo que me aconsejaste ¡Otra que no hace caso a la mamá! ¡Tenés razón, mamá! ¡Siempre tenés razón! Bueno, bienvenido Un genio, vamos a laburar Te vamos a poner canciones en las que te luzcas Gran candidato, te digo, en este programa Canta muy bien Canta muy bien Y es increíble que no lo sepa aparte Sí, sí, él no estaba ni enterado de lo bien que cantaba Se acaba de enterar hace 5 minutos Pero bueno, ahora más allá de cantar ahí, mientras manejás y laburás y haces tus cosas Vas a cantar para todo el país en este programa Muchas gracias Bienvenido Muchas gracias No, bienvenido, gracias por elegirme No, por favor Bueno, ¿cómo lo viviste esto? No, todavía no entraste, ¿no? En razón No, no caigo, pero es una emoción muy grande Y gracias a mi mamá estoy acá ¡Once años insistiéndote! Pero aparte, tu mamá me dice, se va con Montaner Él se va... Y de repente voy a decir, Lali, no le hiciste caso ni siquiera a la persona que había que elegir Estoy tan sorpresa como todos ustedes Me conmovió mucho él, man Sí, a mí también y me cayó también Buena gente Sabes que estaba recién como... No entendía nada No entiende nada Y te digo algo... Todo el tiempo como llorando, como... Yo te digo algo Sabes que tiene... Sabes que... Y lo digo y me conmueve porque... ¿Tú sabes que requiere bolas? Llegar, pararse ahí en la tele y decir, estoy desempleado Ahorita estoy desempleado Sí Yo espero que gane, te digo, y que no jodas, gire por todos lados Y haga un dineral Haga un dineral Y sí, que le cambie la vida, realmente Sí, eso quiero yo Y si que no gane, que esta vaina de repente la gente lo... Y lo empiecen a contratar para cantar, cantar, cantar Claro Para vivir de la música Eso... Porque eso es un regalo Uno tiene que ser la persona más famosa del mundo Para vivir feliz haciendo lo que uno quiera No, no, no Uno vive haciendo lo que uno ama Totalmente Eso es una puta fortuna ¿Sabes cuánta gente puede decir? Es un privilegio Nadie puede decir eso El porcentaje Nadie Muy poco, muy poco Muy poca gente Sí Yo deseo eso para ellos Tanto